Cantaremos llenos de hermandas Cocino de coro Entonando un coro que azule a gigante Un hito, un lagaizo, donde el pueblo cante Marchen adelante Cocino de coro Entonando un coro que azule a gigante ¡Sabor! Letras, versos, popularidad El orgullo, el valor proclamado Un camino que ya está trazado Y lagra y defenderá Letras, versos, popularidad El orgullo, el valor proclamado Un camino que ya está trazado Y lagra y defenderá Un himno, una gaita Donde el pueblo cante Marchen adelante Cocino de coro Entonando un coro que azule a gigante Y es maragaita, mi hermano Un hito, una gaita Donde el pueblo cante Marchen, marchen adelante Cocino de coro Entonando un coro que azule a gigante La interesa y la fraternidad Llevará el prominente futuro Por las sendas que estamos seguros Muchos frutos brindarán La interesa y la fraternidad Llevará el prominente futuro Por las sendas que estamos seguros Muchos frutos brindarán Un himno, una gaita Donde el pueblo cante Marchen adelante Cocino de coro Entonando un coro que azule a gigante Un himno, una gaita Donde el pueblo cante Marchen, marchen adelante Cocino de coro Entonando un coro que azule a gigante Un himno, una gaita